Bueno, oye, algunos, algunas quejas y reclamos de nuestros vecinos. ¡Mandame la invitación ya! Que llegan a nuestras líneas de reclamo. Dale, vamos, arrancamos con el primer mensaje que dice Lagarto. Somos dos hermanitas que necesitamos ayuda ya que nuestro hermano mayor nos golpea constantemente. ¿Dónde podemos llamar? Bueno, una denuncia fuerte que llega a la línea vecina, ¿no? Bueno, tomen nota. No. 4-48-1000. Esto es por violencia familiar. 4-48-10-10. 4-48-16-00. Esto es muy grave. Muy grave. Bueno, para que tengan una solución pronto. Bueno, tenemos acá el teléfono de la chica que denuncia y no lo podemos, obviamente, poner al aire ni nada por el tipo. Pues una chica aparentemente menor y que está en grado de desesperación. Pasamos a otro mensaje, Lagarto. ¿Qué DNI es válido para viajar a Brasil? En migraciones no me atienden el teléfono. El DNI, la tarjetita azul, la última que te han dado, la que tiene que estar todo escrito con... Digitalizado. Digitalizado, todo eso. Nada a mano. Si tenés nombre a mano, todo eso, eso no sirve. Hola, Lagarto. En Barrio Los Olmos, muchos vecinos del sector tiran basura y en la ciclovía. Por favor, que limpien y tomen conciencia. Bueno, ahí está. Lagarto, necesito conseguir dos cánulas de 2,5 milímetros para mi bebé con tráquea de 9 meses. ¿Me podrían ayudar? Bueno, hacemos el pedido. ¿Es eso lo que es ese instrumento? Pero seguramente en algún ministerio de salud podrán tenerlo, podrán colaborar en un hospital, a alguien que nos llame. Lagarto, los vecinos de Tanti nos encontramos muy molestos por la falta de agua. Desde hace años que nos hablan de los caños rotos y que en verano se debe restringir. Bueno. Lagarto, deberían arreglar las habitaciones del hospital de niños. Hay muchas que se encuentran en muy mal estado. Bueno, es cierto. Pero también es cierto que la gente se roba y rompe las cosas. En uno de los hospitales se robaron la puerta de un placar. No, claro. Se robaron la puerta de un placar. Está bien, vos me vas a decir, pero ¿y nadie lo vio? Y sí, bueno, seguramente nadie lo vio porque en un hospital hay 500 mil personas ocupadas con un montón de cosas. Sale un tipo con uno, o la habrá sacado por la ventana. Se afanaron la puerta de un placar. Qué barato. Lagarto, el otro día jugué el numerito que me indicaba mi signo y terminé ganando. Sigan con eso, a ver si la suerte nos acompaña ya que en el amor venimos muy mal. Viste, viste, no te va a ir bien. Qué signo será, bueno, suerte. Lagarto, te comento que todos los días entre las 10 y las 12 cortan la transmisión del programa en la zona de Calamuchita. Por lo que no se emite el programa, por favor. Bueno, ya le paso la queja al departamento técnico. Y está boicoteándola. Claro, está boicoteándola. O sea, ya se suele distribuir por un cable en la zona de Belgrano, por la cooperativa, que anda muy bien. Y en Santa Rosa, por una empresa privada. Bueno, hablen con la empresa privada, que no se hagan los pícaros. Pero mandémosle la grabación, Lagarto, para que no se lo pierdan. Exactamente. Lagarto, te comento que en Villa Libertadora agarramos un alacrán. ¿Dónde podemos llevarlo para ver si es venenoso? Rondó 798. Tenés que agarrarlo, llevarlo a Rondó. Vivo, un frasco. Sí, sí, en un frasquito. Y ahí le hacen el estudio. Rondó 798. No lo maten a los alacrán. No, no. Lagarto, por favor, que tengan cuidado los vecinos que circulen por la calle Río Coile. Allá se encuentra un perro atado al rayo del sol, que es muy peligroso para el bar. Por favor, que tengan cuidado los vecinos que circulen por la calle Río Coile. Ah, bueno, el mismo mensaje. Por favor, que levanten el poste caído en la última tormenta de calle Valerio Veta, 7400, Arguello Norte. Desde ese día, el ómnibus de Coniferal no realiza su recorrido correspondiente. Bueno, hacemos el reclamo. Lagarto, deberían limpiar la zona del basural que se encuentra frente a la rotonda del Jockey Club Córdoba. Todos los días, muchos dueños de negocios tiran desechos y contaminan el lugar. Bueno, muy bien, ahí hacemos el reclamo. Mirá, que ese hecho es tremendo. Esa es la gente, ¿eh? Sí, esa es la gente. Mirá, lo que tienen, la chura, la carne. Mirá, que eso es su pudrición. No, por favor. Las ratas acá. Ah, arriba. Lo que pasa es que van, levantan, limpian y después la gente vuelve, vuelve, vuelve. Bueno, muy bien, señor.